¿Sos consuegra de Tinelli? No, consuegra de Tinelli, qué gracioso. No, yo creo que ahora los que están de novio son Nacho y Candelaria, yo no soy consuegra por ahora de nadie, ese título todavía no. Pero se los ve muy contentos, se los ve muy bien. Bueno, es una pareja reciente, es una pareja que está feliz, se irradia en felicidad. Bueno, hasta ahora es esto, es un noviazgo. ¿Te la presentaron formalmente como novia? Yo la conocía, Candelaria. Bueno, pero es distinto. ¿Pero qué es presentar formalmente? Yo salía a comer con ellos y eso es una presentación. Marcelo fue el primer tipo que le dio trabajo a Juana. Vino a verme a mí en el Uruguay, estaba ahí que quería contratar a Juana. Fue el primer trabajo de Juana como actriz, no como modelo, se la dio Marcelo. ¿Le extrañas a Juana que está en Chile? Muchísimo, muchísimo. Extraño el día a día, mi compañera viene mucho acá porque tiene mucho trabajo acá también. Pero yo al principio fui más a Chile, ahora menos, pero extraño a mis nietos. ¿Te entristeció su separación? Sí, sí, porque había todo un lindo proyecto de familia. Pero bueno, nunca se sabe. Yo creo que, viste, como esas parejas que se separan después de mucho tiempo y dicen ¡Ay, no, pero volví con mi primer amor! Dicen, ¿cómo puede ser? Bueno, por ahí puede ser. Siempre hay un ejemplo de alguien que te sirve y lo podés acomodar a tu vida. ¿Te gusta ser abuela, Marcela? Soy una abuela bastante especial. Primero no. Primero no me gustó nada porque dije ¡Wow! No es una abuela tan joven. Viste, ya es un estigma en este país que la juventud es el grito sagrado. Que no podés, ya te condenan. Sí, pero, por ejemplo, mi nieta mayor, que se llama Ámbar, es, somos, nadie me dice abuela, para empezar. Esto te iba a preguntar, ¿cómo te llaman? Mima, todos. Mima. Es la preferida. Dicen que la nieta mayor siempre es, ¿no? Bueno, los otros dos son varones y son mucho más chicos. Y los veo mucho menos al estar en Santiago. Yo soy compañera de mi nieta, soy amiga de mi nieta, soy referente de mi nieta. ¿Estás con ganas de volver a trabajar en los medios? Sí, sí. Estoy con ganas porque grabé un piloto hace poco tiempo. Vinieron tres jóvenes productores a mi casa, donde estaba mi hijo, y me dicen, Bueno, mamá, este es un proyecto, que es así, así, así. Y la verdad es que yo no iba a volver. Pero los miré y dije, si estos confían tanto en mí, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero a su vez tengo otro proyecto de radio también y de televisión. ¿Cómo estás viendo este proceso que estamos viviendo? Guau. Argentina, país difícil de... debe ser un país muy difícil de gobernar, porque los argentinos no somos fáciles, porque caemos en eso de la impaciencia, que si no está resuelto hoy ya no sirve para nada. A mí lo que más me preocupa, lo que es el grito, el común denominador de la población, que es la inseguridad. Antenoche tuve que ir a dos lados diferentes y la verdad que hasta el señor que me llevaba tenía miedo de donde yo tenía que ir. Lo que me impresiona de todo eso, que este grito, que te digo que es un común denominador, no le presten atención. El otro tema de la Argentina es la droga. La droga. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo se están matando día a día en Rosario, en la capital federal, todo por la droga? Es algo que me asusta muchísimo. ¿Cristina te gusta? Yo creo que Cristina ha hecho algunas cosas a mi criterio, algunas cosas bien. Creo que Cristina es un proceso que se la votó no sé cuánto por ciento a la ciudadanía, que tiene que terminar su mandato y después veremos.